¿Hay algún médico por aquí? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Médico? ¿Alguien ha visto un médico? ¿Alguien ha visto un médico por aquí? ¿Usted? ¿Usted es médico? ¿Yo médico? ¿Por qué dice eso? ¡Por favor, rápido! ¡Por favor, haga algo! ¡Haga algo, rápido! No se preocupe, sé lo que hago. Dicen que soy médico. ¿Alguien tiene un desfibrilador?